¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su videocolumna favorita o no favorita, Plero Macero, con su servidor Gerardo Villegas. Y estoy aquí el día de hoy para cambiarle un poco de tono a las últimas intervenciones que han tenido que ver con asuntos que corresponden a la vida nacional. Y me refiero a que la semana pasada murió el productor británico de música electrónica Andrew Wetherall. Andrew Wetherall era un hombre que influyó muchísimo en la música indie previa a la época del Britpop, me refiero exactamente a principios de la década de los 90. Él es básicamente un productor de música electrónica. Sus orígenes fueron en la prensa, su tirada como productor. Por él, originalmente era ser escritor de música, crítico de música, como muchos grandes exponentes del rock, lo que se conoce actualmente como rock inglés. Primero fueron críticos y luego se convirtieron en verdaderos maestros, como el caso de Morrissey, que fue originalmente crítico de música. Está el caso de Stanley, el tecladista de Saint-Étienne, una banda que produjo, Andrew Wetherall también. Estamos hablando también de uno de los Pet Shop Boys, de Neil Tenant. Son gente que originalmente tienen una cuestión relacionada con la escritura y posteriormente pasan al ámbito de la composición. En México tenemos dos casos semejantes. Uno es el querido Jorge Reyes, creador de bandas como Chuck Moll, que por cierto cumplió largos ocho años de haber fallecido, que se conmemoró también la semana pasada. Está el otro caso de Walter Schmidt, que también fue el fundador de una banda que se llamó Size en los años 70 en México y posteriormente fue crítico de música en la revista Sonido. El asunto es que a Andrew Wetherall se le conoce fundamentalmente por una producción que también está de manteles largos, que es el disco Screamadélica de Primal Screen. Prácticamente es un disco que combinó la tradición de la música rave originalmente en Inglaterra, que también tuvo un impacto sobre todo en Manchester, en un club denominado Hacienda. Hay una película muy divertida que ustedes pueden consultar al respecto que se llama 24-Hour Party People, que es la historia de Factory Records. Wetherall, Factory Records es un fenómeno dentro de la música independiente inglesa. Posteriormente también hay un sello muy semejante, que es la Creation Records, de donde posteriormente se vino toda la invasión del Britpop. En el caso de la música de los rapes, pues bueno, Andrew Wetherall se trajo toda esa cultura electrónica y el disco de Primal Screen que inauguró prácticamente esa época de los clubes. Se puede escuchar también el ambiente en la película de Trainspotting. Fue algo que también nos llegó a México de una manera de rebote. Andrew Wetherall también produjo remixes de bandas de Manchester, del movimiento Madchester, denominado así, por la ambigüedad de que eran tiempos locos. Fue una época en la que se consumió muchísimo éxtasis. Fue la moda también de las bebidas energéticas, que eran a base de... Eran elíxiles vitaminados que combinados con drogas como el LSD combatieron prácticamente un mundo que de los 80 nos había dejado música bastante aburrida. Recordemos que en ese tiempo pues todo el mundo se rendía ante Phil Collins, ante Dire Straits, ante Peter Gabriel, bandas que provenían prácticamente de los años 70. Andrew Wetherall prácticamente fue el padre de todo este movimiento. Actualmente existen bandas muy interesantes que utilizan mucho la tecnología. Está una banda, por ejemplo, canadiense que se llama Austria. Hay otra banda gringa que se llama Black Marble. Son bandas que tienen más o menos sus orígenes en esos movimientos. Y lamentamos mucho la muerte de Wetherall porque prácticamente fue quien cambió la música para bien durante esos años. Fue un año muy importante. Produjo a bandas como My Bloody Valentine también. Hizo una mezcla muy interesante entre el folk y la música electrónica con una cantante bellísima que es Beth Orton, una cantante prácticamente a la usanza de Joan Baez, que es como la antecesora de Cat Power. Y todo esto, pues de la mando de Wetherall, se convirtieron en una fusión bastante recomendable. Yo les recomiendo, insisto, que busquen esa película de 24 Hour Party People, que vean las dos entregas de Trainspotting. Más o menos son películas que narran esa época. Y bueno, por supuesto que lo consulten en YouTube. Hay cantidad de videos relacionados con la cultura rave, que es algo que llegó a nuestro país de reboste, como digo, porque desafortunadamente, pues siempre llegamos 20 años al festín de la historia tarde. En este caso, por ejemplo, hay cantantes, sobre todo en el género femenino, como Beth Orton, ya lo mencionamos, Cat Power. Hay una nueva camada. Está Wise Blood, está Sharon Van Netten, está Chelsea Wolfe, está, en fin, Aldous Harding. Cada semana aparece una nueva cantante, Elizabeth. Mujeres, fundamentalmente, que están llevando la vanguardia respecto a la música. Está otra banda que se llama Pix, que en fin... Y nosotros en México, pues seguimos prácticamente en los 90. Hace poco hubo un meme muy simpático en el que se bromeaba respecto a Jimena Zariñana, Lila Downs, Natalia Lafourcade, no me acuerdo quién más, Mon Laferte, eran prácticamente la misma persona. Se utilizaba un meme del Hombre Araña culpándose a sí mismas. Y en realidad es verdad, seguimos metidos en una cápsula, producto también yo creo que decisiones de las disqueras. Es el colmo que todavía se siga escuchando a Plastilina Mosh. Estoy viendo que hay un comercial de un banco donde ya salen los plastilinos, prácticamente cincuentones, como un servidor, y pues reciclando el pasado. No es posible que nuestra música siga en ese atraso. Yo creo que eso es producto fundamentalmente de las disqueras, que ya no son disqueras. Con ustedes, Gerardo Villegas.